Dos pintores jóvenes exponen sus creaciones en la muestra Nuevos Pintores en el Centro Cultural La Higuera, ubicada en Avenida Brasil, 020. Bueno, en esta presentación, como podrán ver, son ilustraciones, la cual me base mucho en temática como de los sueños, de las sensaciones, las emociones. Me gustó mucho leer, bueno, me vinculé bastante un poquito con la lectura de Carl Jung, también con la de psicología. Y bueno, trato como de representar un poquito eso, a través de los sueños, las vivencias que uno tiene, y ahí dándose cuenta también de las emociones que uno va sintiendo, de cómo va pasando el tiempo, y tratar de expresarlas a través de la ilustración. Son un poco de obras decorativas, otras como cover de pinturas famosas o clásicas, y lo último son pinturas de mi autoría, que tienen que ver con mi autoconocimiento, mi psicología, mis cosas personales, como expresadas en el lienzo. Esta es la primera exposición y participan dos pintores jóvenes de Linares que presentan su arte. Hay varios artistas nuevos en Linares, gente que está comenzando y otra que lleva harto tiempo, que necesitaba estos espacios para poder exponer. En Linares no existe una galería de pintura, por lo tanto a nosotros nos tiene súper orgulloso poder abrir la primera exposición en esta casa, que fue producto de una movilización que tuvieron los artistas. El Centro Cultural La Higuera es una galería para nuevos artistas visuales, un espacio para mostrar al público sus creaciones, sus sueños. Durante toda esta semana, de 16 a 20 horas, un espacio de encuentro en Avenida Brasil 020.